Hola amigos de Emprendetube, hoy estamos en un nuevo video y en esta semana hemos decidido subir videos bastante positivos respecto de ventajas para emprender en general o también subimos uno que tiene que ver con las ventajas de emprender joven y ahora vamos con la temática 5 ventajas de emprender en Chile. Los que han emprendido en Chile pero no han comparado el sistema con otros países, en algunos casos muchas veces la postura de repente es un poco crítica y además diría yo injustamente negativa cuando en realidad Chile es un muy buen país para emprender por una serie de razones. En este video solamente vamos a destacar 5, aunque la próxima semana que vamos a ser una semana más pesimista, vamos a hacer como los mismos videos pero pensando en todo lo contrario, que cosas por ejemplo sí son absolutamente mejorables respecto de emprender en Chile pero igualmente que se entienda que en el panorama general Chile es un muy buen país para emprender y hoy día vamos a destacar 5 ventajas de emprender en Chile. Para esto les voy a compartir una presentación pero antes de eso pedirles que por favor a los que no se han suscrito al canal se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que sepan cuando subimos nuevos videos autónomos. Esta es la presentación que les comentaba y este video se llama 5 ventajas de emprender en Chile y parto inmediatamente con la primera. Para formalizar una empresa en Chile, muchos que siguen el canal saben que tenemos varios videos respecto de cómo crear una empresa en un día y 100% online. Tenemos, si no me equivoco, son como 4 videos al respecto y adicionalmente hay otros que están 4 o 5 y hay otros que son relacionados a algunas etapas del proceso pero en el resumen el registro de empresas y sociedades que antiguamente se llamaba empresa en un día se llama registro de empresas y sociedades por si acaso, ese es el nombre correcto que convive actualmente con el sistema antiguo o digamos más largo o tradicional de creación de empresas de hecho tengo un video igual donde comparo ambos sistemas donde gana por lejos el de empresa en un día el sistema que tiene Chile en ese sentido es de los mejores del mundo es uno de los mejores sistemas para creación de empresas del mundo de hecho no te demoras una hora, un día te puedes demorar una hora en haber creado una empresa bien constituida y a un costo actualmente de 900 pesos y 100% online por eso es una tremenda ventaja, o sea, si te quieres formalizar en Chile respecto de la creación de empresa, que no es todo lo que tienes que hacer para empezar a operar con la empresa pero es una buena parte, es lo más importante y además hacerlo bien sobre todo la verdad que lo puedes hacer en una hora sin ningún problema de hecho las asesorías que nosotros prestamos para creación de la empresa incluyendo todo lo que tiene que ver con las orientaciones para hacerlo bien y además dejar creada la empresa, todo el proceso lo hacemos en una hora y queda siempre perfecto y adicionalmente el que sea 100% online y un costo de 900 pesos de verdad que hay pocos sistemas en el mundo yo diría que hay 4 o 5 digamos que se parecen a esto y nada más, por tanto eso es una tremenda, tremenda ventaja esa sería como la ventaja uno, que si te quieres formalizar existe empresa en un día para hacerlo como persona jurídica el segundo es que iniciar la operación de la empresa recuerden que también tenemos un video de los 4 pasos que tú tienes que seguir en Chile para poder iniciar una empresa, o sea una vez constituida es el paso 1 pero después te quedan 3 más que abordamos en ese video hacer estos 4 pasos completos incluyendo la creación de la empresa para quedar habilitado facturando, vendiendo, operando 100% con la empresa si haces todo bien y que hacer todo bien no es para nada complejo te debieras demorar no más de una semana salvo algunos rubros muy específicos o en el que necesites alguna acreditación muy especial que pudiera tomar más tiempo la verdad que en una semana tú podrías estar listo con absolutamente todo y funcionando lo que de nuevo para el resto de sistemas del resto de los países del mundo es extremadamente rápido y la mayoría de estos trámites o si bien todos en realidad los 4 se pueden hacer online o sea ni siquiera tienes que salir de tu casa, de tu oficina para poder hacerlo, así que esa sería como la ventaja 2 porque aquí estoy comparando también Chile con el resto del mundo yo he visto otros sistemas de emprendimiento, varios me ha tocado hacer investigaciones respecto de esto o colaboraciones en consultoría respecto de cómo es emprender en otros países y muchos no hay nada de esto y el nivel de burocracia es brutal yo no digo que Chile sea un país perfecto para emprender o que no haya burocracia creo que al mundo público sobre todo les falta un montón sobre todo de empatía respecto de los emprendedores de hecho eso creo que va a ser de lo principal que voy a abordar cuando haga el video respecto de desventajas de emprender en Chile pero también es cierto que nuestro sistema en general está muy bien armado para que muchas cosas se puedan hacer de forma absolutamente electrónica e incluso sin tener que pasar por funcionarios que normalmente retrasan un poquito los procesos lo tercero y no menor es que en Chile tenemos un sistema muy robusto, muy interesante, muy atractivo de financiamiento público al punto de que en Latinoamérica hayan emprendedores que vienen especialmente a Chile a desarrollar sus emprendimientos para poder apalancar recursos públicos estamos hablando de instituciones como Corfo, Cercotec, ProChile, INDAP la Fundación para la Innovación Agraria la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y el FOSIS entre varias otras más que no estoy mencionando acá pero que igualmente apoyan a emprendedores con financiamiento aquí me estoy centrando en la mayoría que son del Estado y que tienen algún programa de fomento productivo que así se llama la rama y todas tienen varios instrumentos que te podrían apoyar que claramente tienes que cumplir ciertas condiciones y normalmente son vía postulación o sea hay que competir por los fondos cosa que igualmente está bien y este tipo de sistemas normalmente no hay en otros países de hecho nosotros en Alfa Consulting hacemos muchísima formulación de proyectos de financiamiento somos especialistas en apalancamiento de financiamiento público para emprendedores y empresas es lo que más hacemos en realidad en la empresa el servicio que más prestamos en todo Chile y todo tipo de postulaciones a estas instituciones que ustedes ven acá excepto el FOSIS que no lo trabajamos mucho INDAP en realidad muy poco pero las otras hacemos bastantes cosas todos los años la verdad que sistemas así como estos donde tú puedas emprender casi 100% en algunos casos o 100% incluso en los casos más extremos de que el financiamiento sea completo que normalmente no lo es siempre hay que poner una parte eso prácticamente en el resto del mundo no existe tienes que emprender o con recursos propios o vía endeudamiento vía crédito en Chile no es así y esa es una tremenda ventaja que a veces perdemos la perspectiva cuando no comparamos a Chile con otros países el cuarto y que tiene que ver con el tema de lo que comentaba respecto de los procesos si bien yo soy muy crítico respecto de la burocracia pero por parte de muchos funcionarios que le da demasiadas vueltas a los procesos o no hace las cosas con la celeridad que se debiera y no es empático con los emprendedores respecto de que no lo hacemos por molestar sino que necesitamos salir a vender rápido porque muchas veces dependemos de esos recursos económicos no solo para la empresa sino que también para nuestras familias en el caso de lo que es gobierno digital o gobierno electrónico el sistema es muy robusto clave única el registro de empresa en un día el servicio de impuestos internos tan temido, tan odiado muchas veces por los emprendedores que en realidad no es tan así al 2020 ya ha cambiado muchísimo tiene mucha mala fama el servicio de impuestos internos de cómo funcionaba antes en términos de la parte electrónica no estoy hablando de las personas ni de la burocracia eso es otro tema pero en la parte electrónica el sistema funciona increíble es una plataforma impresionante la cantidad de operaciones que puedes hacer sin tener que salir de casa y sin tener que interactuar con personas es una maravilla y así una serie de otros sistemas imagínense que tenemos hoy día un sistema para facturar electrónicamente que es gratuito y un sistema para entregar boletas electrónicas que igual es gratis entre una serie de otras cosas que se pueden hacer online en Chile y funcionan muy muy bien y nos ahorran costos y sobre todo también nos ahorran tiempo y que de nuevo en otros países eso no existe así y por último en Chile tenemos un ecosistema de emprendimiento e innovación perfectible pero igualmente bastante desarrollado que cubre formación donde puedes conseguir capacitación gratuita en temas de emprendimiento prácticamente en cualquier parte hoy día completamente online 100% gratis o si quieres pagar en realidad igualmente hay oferta pero hay muchísima oferta gratuita y online tienes sistemas también bueno cuando ya no estamos en etapa de pandemia muchos eventos de emprendimiento donde te puedes relacionar con otros emprendedores lo cual es muy importante ahí hablamos ya de que hay una cultura de emprendimiento en Chile hay una valoración de sobre el 70% de la población de entender que el emprendimiento es algo positivo de acuerdo a datos del monitor global de emprendimiento que es un porcentaje que se ha mantenido en el tiempo en términos de que los emprendedores somos bien percibidos por el resto de la sociedad cosa que no ocurría tanto y eso tiene que ver con la madurez del sistema y en general en Chile hay una apuesta al menos en el discurso pero también en mucha política pública y también respecto de cómo actuamos los privados de valorar el emprendimiento y de querer sacarlo adelante creo que de todos los puntos que hemos hablado este es el más perfectible nos faltan algunas cosas para tener un mucho mejor ecosistema de emprendimiento pero existe funciona y lo más importante lo que lo que yo más me quedo es esta valoración positiva de los emprendedores en general por parte de la sociedad como que somos personas que realmente tratamos de sacar adelante no solamente nuestros propios proyectos productivos sino que también contribuimos a todo el desarrollo del país y por eso en realidad tenemos que estar siempre muy orgullosos esto es lo que quería contarles el día de hoy traté de hacer un video bastante positivo respecto del emprendimiento esto en realidad es algo que yo creo yo estoy muy entusiasmado de haber emprendido en Chile a mí el sistema me ha tratado en general muy bien por tanto no tengo por qué quejarme de hecho me ha tratado tan bien que he podido levantar y apalancar mucho financiamiento y he podido desarrollar ya varias empresas económicamente bastante bien y en ese sentido también poder desarrollarme yo profesionalmente en ellas por tanto soy un afortunado en ese sentido pero eso también tiene que ver con que existe este ecosistema y estas ventajas para emprender en Chile que antes no estaban yo también soy capaz de compararlo por ejemplo con mi madre y mi padre que emprendieron hace 40 años atrás donde el sistema era completamente distinto y ellos pueden dar cuenta por ejemplo especialmente mi madre mi padre murió hace muchos años de cómo ha ido mejorando y todas las mejoras que tiene el sistema actualmente que yo las puedo ver un poco a través de la óptica de la experiencia en este caso de mi mamá que es mi principal referente en temas empresarial recordarles que si no se han suscrito al canal por favor se suscriban ya siempre subimos videos en emprendimiento que siempre les van a poder servir compartan también esta información y el canal con más emprendedores para que más emprendedores se beneficien si les gustó este video por favor denle manito arriba recuerden que los comentarios están absolutamente abiertos y siempre nos gusta recibir la opinión de ustedes y contestamos todos los comentarios que nos dejan y los recibimos siempre con mucho cariño y contarles también que este sábado pasado mañana tenemos un live sábado 21 19.30 tenemos un live vía el facebook de emprendedores perdón el instagram de emprendedores la cuenta se llama emprendedores tal cual como suena y donde durante desde las 19.30 voy a estar contestando todo tipo de preguntas sobre emprendimiento así que síganos en la cuenta de instagram para que podamos vernos y conversar en vivo el sábado a las 19.30 y también recuerden que tenemos una cuenta donde compartimos tips de marketing digital que se llama alma marketing chile también en instagram todos los días subimos tips en temas de marketing digital para emprendedores nos vemos en el próximo vamos a ver vamos a ver